A esta hora nos acompaña Hernando Arias, es el hombre encargado de formar a Mateo Casierra. Estuvo con él en el proceso, un hombre que lo pulió, como se dice en el fútbol, que lo ayudó para que tuviera esta efectividad. Hernando, muy buenas tardes. ¿Y cuál es la mayor virtud que tiene Mateo Casierra? ¿Se perfilaba así o tuvo que tener mucho trabajo? Buenas tardes a usted, a todos los oyentes. Gracias por la oportunidad de dar a conocer un poquito la historia de Mateo. Realmente yo era el director de cantera en la época que llegó Mateo al Cali, del año 97. Él llegó más o menos de 14 años, un poco menor de 14 años. Y la anécdota es muy simpática porque a él lo trajo un día a mi oficina el abuelo, que es de Barbacoas, Nariño. El abuelo me dijo, profe, yo quiero que a mi nieto le den una oportunidad. Y yo lo vi sentadito allí en una silla. Él estaba en este momento pequeño y tenía problemas de nutrición, etc. Y yo lo vi como con esa ilusión de jugar que yo le dije al abuelo, le dije, era como la una a la tarde. Yo le dije, bueno, venga, almuerzan acá en la sede y después se me presenta en tal parte al entrenamiento. Y yo llamo al profe y bueno. Y ahí empezó con el profesor Michel Arango. Realmente los formadores son los que tienen esa labor en el Cali. Y desde que llegó tenía esa virtud de hacer goles, de perfilarse bien. También, como dicen las estadísticas, él prácticamente de cada dos remates uno va directo al arco. Y él siempre le caracterizó y después lo tomaron otros formadores, el profesor Carlos Arango, pasó por el Chechangulo, el profesor César Hernández. En fin, hasta que un día en Copa de las Américas en el año 2015, 2014, yo llevé al Pecoso Castro. Él me dijo, muéstrame las 17 y yo los llevé a que viera un partido de la Copa de las Américas. Y la reacción del profe cuando salimos, yo le dije, profe, ya tengo el primer titular del equipo el próximo año. Se llama Mateo Casierra. Ese me lo presenta ahí mismo a la pretemporada. El Pecoso Castro ahí mismo le vio esas virtudes. Él fue goleador de ese torneo. Después lo llevamos a Gradizca Italia, fue goleador. Y siempre ha tenido esa virtud. Y feliz de que estén esas estadísticas porque realmente es un niño que llegó con problemas de nutrición, que llegó muy mal al Cali, que el Cali lo leímos casahogar, lo tuvimos bien alimentado, bien asistido, educado. Él salió a Chiller del Cali. En fin, yo creo que el proceso fue muy lindo y hoy en día pues está cobrando sus frutos. Incluso fue a Lallas inicialmente y bueno, ha hecho su recorrido. Y el año pasado que jugó en el Sochi le fue bien y ahora en el Zenny pues es un equipo de grandes ligas y afortunadamente le está yendo bien. Profe, justamente hablando de ese proceso de Casierra, yo recuerdo que cuando debutó en el Deportivo Cali no se demoró mucho en mostrar sus habilidades. Hay jugadores que se demoran un poquito más en adaptarse, pero él arrancó incluso, si me afana, siendo hasta pieza fundamental de ese título en los últimos juegos. Lo mismo pasó cuando fue a Lallas, en Racing también igual, en el Zenny también es un jugador que se adapta muy rápido. ¿A qué se debe eso? Yo creo que es un niño de un estrato muy humilde, que le tocó a una niñez difícil y que siempre tuvo esa humildad para aceptar trabajo, para aceptar lo que tenía que comer. Él, por decir algo, él no sabía comer ensaladas o cosas así, inmediatamente se adaptó a eso y parece sencillo, pero eso es lo que genera que una persona se adapte rápido a cualquier cambio. Y es una persona muy humilde, muy sencilla, es una gran persona y yo creo que eso lo lleva a que donde llegue se va a sentir bien y él está por su sueño, él está por su sueño y nunca lo ha abandonado y mire dónde va. Profe, quería preguntarle como formador de un jugador tan importante como Mateo Casierra, que ya está en selección, que está acodeándose con los grandes en Europa. La pregunta es para ustedes, que lo forman, que lo conoce desde pequeño, sabe todo lo que ha pasado al jugador. ¿Qué le ha dado más alegría y qué más orgullo le ha dado hasta ahora? ¿El primer gol como profesional, primera convocatoria de selección o tal vez estar en estos rankings al lado de los mejores del mundo? No, gracias por la pregunta. No, en realidad uno como que se va emocionando de cada hecho que va ocurriendo y pues yo me emocioné mucho cuando él hizo el primer gol con la cantera, cuando fuimos a Italia y él a un torneo importante y él empezó a hacer goles. Yo creo que la alegría más grande es que lo hayan convocado a las mayores. Para mí este día fue, después de que yo lo vi a él, como te digo, con unos ojitos ilusionados y con desnutrición y hoy ver que lo convocaban a una Colombia, para mí este día fue una alegría grande. Y hoy como yo soy tan amigo de los datos, pues estoy muy feliz porque los datos son los que dicen la verdad y afortunadamente nos favorecen en esta ocasión. Hernando, hay un amigo que lo quiere saludar, el profesor, el doctor Mao. Ay, doctor, mi estimado Hernando, ¿qué ha habido? Doctor Mao, usted sabe que le profunda admiración y respeto a lo, ¿me escuchan? Correcto. Correcto, sí. Eso, sí, yo sé que es el de... No, es que a eso iba... A ver... Sí. A ver. A ver, Hernando, dígame. No, que yo al doctor Mao lo conozco desde el año 85 que empecé mis líderes en el fútbol programa de América y es una persona que me ayudó mucho, que me ha respaldado, que siempre ha valorado mi trabajo y bueno, al imitador también le doy la gracia No, es que a Hernando cuando estaba cuando recién llegó del Japón yo lo conocí de brazos gracias a Dios todavía los tiene Hernando además ya por ahí nos vemos en colpensiones, mi querido Hernando ya estamos coronando No, ya ha pensionado felizmente desde junio y ahora afortunadamente el Cali ha valorado lo que yo he hecho y me han vinculado a un programa de coordinación de las escuelas filiales hoy justo estoy aquí en Bogotá, estoy en la escuela Alianza Suba, un gran proceso que tenemos aquí en Bogotá, aquí estoy viendo justo unos niños de nueve años jugar y la verdad que uno puede decir ahí hay algún potencial y bueno, ojalá que dentro de unos años estén diciendo que uno de estos niños que estoy viendo hoy pues tenga una resonancia a nivel mundial Por aquí te quieren saludar Hernando Espérate Rajita Hombre, que hay de casos y de cosas personaje de leyenda profesor Hernando Arias ¿Cómo vamos? Qué chévere Qué chévere Hombre Usted sabe cómo es la vaina Hombre Lo esperamos aquí en Cali para el Coblan del Lleva ya sabe Otra persona que admiro y que estimo bastante el famoso gol, 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 gol del Cali Sí, 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 ya, ya Qué chévere Gracias Hernando Una última pregunta ¿Se ha hablado con Mateo constantemente? ¿Lo llama? ¿Está pendiente también de usted? ¿Usted de él? Mire que sucede una cosa particular digamos en mi estilo de vida que yo me alegro por los triunfos de ellos eventualmente nos hablamos tengo como pues afortunadamente viajo bastante en cuestiones de fútbol y y donde voy ellos me atienden bien Borré, Muriel, Muriel le hizo una cosa lindísima en en Italia cuando fuimos le regaló un paseo a a Venecia a todo el grupo que llevamos con unas atenciones impresionantes Qué bien Siempre llegan donde estamos Johan el Lucumí o sea a todos no puedo hablar realmente no no soy de los que esté llamando o pidiendo camisetas del club donde esté no, no yo no no acostumbro a eso pero ellos me tienen un profundo aprecio y yo a ellos y cuando nos encontramos es un es un abrazo de esos como si uno se hubiera acabado de ver ¿no? Entonces contento por eso pero feliz por el triunfo de ellos Ah, muy bien muchas gracias profe porque lo más bonito que puede tener un ser humano es ser agradecido y eso habla mucho también de la virtud de los jugadores y de los seres humanos que han pasado por las manos y los conceptos de ustedes ahí en el Deportivo Cali abrazo y felicitaciones No, muchas gracias sí, sí la verdad que una de las cosas que distingue a los canteranos del Deportivo Cali es el agradecimiento y nosotros nos sentimos bien, bien, bien con todos los que han salido allí Jason Murillo con todos con todos porque todos son unas lindas personas gracias muy bien con Vauquer esta Navidad esta Navidad